Estamos de vuelta con lo que ha sido lo más llamativo de la semana. La agenda noticiosa ha puesto en el escenario a Rafael Garay, el economista de la televisión, conocidos por muchos, que ha estado en distintos canales, ha sido panelista, ha tenido un programa diario hasta que él contó que tenía este cáncer en la radio El Conquistador. Pamela, él dijo que tenía un cáncer cerebral, un tumor, que se estaba tratando con doctores japoneses y franceses. Al parecer esta situación ha sido cotejada por algunos medios y no es real. El hombre andaba en Tailandia, una situación bastante engorrosa. Se ha sabido que manejaba plata de mucha gente, digamos. Era el depositario de mucho dinero y manejaba estas platas en distintos negocios verdaderos. Sí, yo creo que esa plata no la volverá a ver nunca más nadie. A mí me da la impresión de que Rafael Garay es una gran mentira de punta a cabo, que su historia de alguna manera es una gran mentira. Me llama profundamente la atención de que hasta ahora los medios no hayan indagado con Marco Enrique Dominani sobre él, porque fue su candidato a senador en una de las regiones más importantes del país. En realidad fue ungido como candidato a senador por el partido de medio por la octava costa, compitiéndole a Navarro, que es el gran líder de esa zona. No sacó una votación importante, pero en todo caso yo creo que sería importante conocer más sobre su relación política con Marco Enrique Dominani, y me parece curioso que hasta ahora los medios no hayan indagado en eso. Yo creo que la plata no se volverá a ver, creo que esta fue una estafa efectivamente planeada con mucha antelación, con años probablemente de antelación, porque hay algunos antecedentes que así lo indican, y creo que lo más probable es que Rafael Garay permanezca en Rumania. Rumania en realidad es un destino fantástico para lo que probablemente él planeó, lo que yo supongo él planeó. No hay pacto de extradición con Chile, o sea, no puede ser extraditado. Es un país que ha tenido un crecimiento económico explosivo en los últimos años dentro de la Comunidad Económica Europea, y que además tiene fronteras con cinco países, entonces le permite a él una movilidad gigantesca. Ahora, con lo que la haría de oro, Rafael Garay, respecto de lo que yo supongo que es su plan, es casándose con una extranjera, que me imagino yo que debería ser su próximo paso. ¿Por qué dice Pamela esto? Porque se le dio hace un par de días en Rumania, fue al consulado chileno y pedió un certificado de soltería. Mariela, ¿se puede llegar tan lejos de inventar un tumor, un cáncer? A mí me dio una entrevista hace un mes atrás, donde hay gente que me ponía hoy día en las redes sociales, me ponía en el mail de la radio, yo lloré con esa entrevista, me decía, sería muy triste para mí que tú hayas sido una farsa. Bueno, nosotros también comentamos este tema, la gente no sabe, yo tengo un programa de 7 a 8 en la mañana en la radio de tiempo, 5 minutos más con Pablo Millas, y lamentábamos cuando la familia y su abogado hablaban de que él estaba desaparecido, que era una persona que tenía un tumor cancerígeno, que sabía hacer un tratamiento, que nadie sabía de él, y de verdad que uno cree inmediatamente en esa historia. Ahora yo encuentro que lo peor de todo esto es jugar con la salud, porque hay tanta gente que en este momento le gustaría estar sana y está viviendo una situación igual o peor a la que está viviendo él. Entonces amenazar con que hoy me voy a quitar la vida, tengo un tumor, no sé qué, creo que es de lo más inescrupuloso que he visto durante los últimos tiempos. Una cosa es ser bueno y arrancarse con la plata que nos dé uno, pero otra cosa muy distinta es jugar con las emociones de las personas que te quieren, con tus amigos, con los afectos, con la confianza. Es una película, Claudia. Sí, la verdad que yo les quiero comentar que justo antes de empezar Primer Plano estuve conversando con Iván Núñez sobre este tema, y claramente él me decía, ¿sabes qué, Claudia? A mí no me duele la plata, porque si bien eran mis ahorros y todo, y es una gran pérdida, a mí me duele haber tenido un amigo durante nueve años y hoy darme cuenta que nunca lo conocí. Haber compartido con una persona grandes momentos, muchos días a la semana, y darme cuenta que era un completo desconocido. Y hoy no sé qué emoción tengo, no te podría describir lo que siento, porque es una tremenda sorpresa lo que estoy viviendo. Y yo creo que claramente es lo que a cualquier ser humano le podría pasar. Recordemos que este hombre tiene una mujer acá en Chile embarazada. Yo creo que hoy en día no me atrevería a decir que todo es una gran mentira o una gran estafa, pero sí creo que hay cosas que llevan a que uno lamentablemente lo vea de esa manera. Creo también que, como dice Pamela, pensó muy bien el lugar, el destino donde iba a llegar. Está tramando esta historia, yo creo que él la tiene de verdad, si uno tiene que hablar en base a lo que nos comunican, lo tiene muy, muy, muy bien pensado. Tiene una estrategia... Pareja de Rafael Garay, noticia de último momento, confirma dudas sobre cáncer y revela datos en declaraciones ante la PDI. Es lo último que se ha sabido de este caso, que la verdad, como dice, tiene uno de los damnificados, un compañero de labor, un compañero de trabajo acá, a Iván, como tú bien lo decías, ¿no es cierto?, que ha hecho un testimonio ayer por las redes sociales impresionantes, que seguramente vamos a recoger. Vamos a ir a un pequeño corte comercial, vamos a volver enseguida. Adivina el personaje incógnito y podrás ganar 300.000 hoy. Envía al 1120 la letra A, si crees que es Pollo Fuentes, y B, si crees que es Luis Dimas. Te doy una pista. Una de sus grandes canciones es Te Perdí. Recuerda, AOB al 1120.